Kitlu Jejejeje El viejo matona tenía una granja I-A-I-A-O Y en la granja había un pato I-A-I-A-O Con el mué aquí y el mué allá Mué aquí, allá por todos lados El viejo matona tenía una granja I-A-I-A-O Y en la granja había un pato I-A-I-A-O Con el aquí y el allá Aquí, allá por todos lados El viejo matona tenía una granja I-A-I-A-O Y en la granja había un perro I-A-I-A-O Con el u aquí y el u allá U aquí, allá por todos lados U-U-U El viejo matona tenía una granja I-A-I-A-O Y en la granja había un perro I-A-I-A-O I-A-I-A-I-A-O Con el u aquí y el u allá I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-O El viejo matona tenía una granja E-I-E-I-O Ahora en inglés E-I-E-I-O And on his farm he had some cows E-I-E-I-O With a moo-moo here and a moo-moo there Here a moo, there a moo, everywhere a moo-moo Old MacDonald had a farm E-I-E-I-O And on his farm he had some dogs E-I-E-I-O With a woof-woof here and a woof-woof there Here a woof, there a woof, everywhere a woof-woof Old MacDonald had a farm E-I-E-I-O And on his farm he had some chicks E-I-E-I-O With a cluck-cluck here and a cluck-cluck there Here a cluck, there a cluck, everywhere a cluck-cluck Old MacDonald had a farm E-I-E-I-O And on his farm he had some chicks E-I-E-I-O With an oink-oink here and an oink-oink there Here a noink, there a noink, everywhere a noink-oink Old MacDonald had a farm E-I-E-I-O Old MacDonald had a farm E-I-E-I-O E-I-E-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Gracias por ver el video